Y como es tradición en cada inicio de año, la comunidad San Egidio en El Salvador celebró un festival por la paz. La actividad religiosa se da en el contexto de la Jornada Mundial por la Paz 2018 que lleva a cabo la Iglesia Católica. La Plaza del Divino Salvador del Mundo se convirtió en un espacio de fe y esperanza para pedir por la paz en el país. Queremos que la paz sea un signo de comunión. Sentimos que es un signo de unión, de comunión y por eso nosotros queremos realmente reunirnos para rezar. Rezaremos juntos también jóvenes, ancianos, adultos. Se trata de una costumbre impulsada por el Vaticano desde hace más de 40 años para pedir por los países que enfrentan serios niveles de violencia. El primero de enero los papas de hace ya muchos años han querido dedicar el primer día del año a la paz. Es un signo de esperanza para los países que viven en una situación de guerra, de desesperanza. Durante el festival se pidió por los migrantes, especialmente por los centroamericanos que se ven obligados por diversas circunstancias a buscar nuevos horizontes. Claramente el Papa está muy preocupado por la situación de los migrantes. Es un drama centroamericano también en el cual muchos de nuestras compatriotas desgraciadamente por un problema de la violencia, por pobreza, que de una u otra manera forza a muchos a dejar la paz. Niños, jóvenes y adultos participaron en este encuentro de fe, donde se hizo un llamado por el cese de la violencia en El Salvador. Es una forma de expresar lo que necesitamos tanto hoy en este medio, que es la paz, la convivencia. Me parece que debería de darse un poquito más a conocer. Lo que se busca es generar conciencia en la población para que se den cambios en la sociedad salvadoreña, una de las más violentas a nivel mundial. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.